Con la presencia de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se realizó la inauguración del Centro de Atención y Reparación Integral CARI Eloisa Zurita Regada. El recinto será administrado por la Universidad de Antofagasta y atenderá a 100 mujeres de la región que hayan vivido violencia de género grave. Este espacio es el sexto en el territorio nacional y su labor será complementaria con los tres centros de mujer y tres casas de acogida que ya existen en las comunas de Calama, Tocupilla y Antofagasta. Bueno, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos muy contentos de por fin poder estar en la inauguración de este Centro de Atención y Reparación Integral para la Violencia contra las Mujeres. Este centro era un compromiso que teníamos para aumentar la oferta en la región porque en nuestro país dos de cada cinco mujeres sufren de violencia. Muchas de ellas la hacen en silencio, de forma tabú y necesitamos ampliar la oferta y poder llegar a todas las mujeres en todos los rincones de nuestro país. La Universidad de Antofagasta será la encargada de ejecutar el proyecto que contará con una coordinadora, trabajadoras sociales, dos psicólogas, una abogada y un apoyo administrativo y también una psiquiatra externa para el tratamiento integral de las mujeres agredidas. Al centro ingresarán los casos más graves de violencia ejercido contra las mujeres, para lo cual deberán contar con una derivación previa de parte de una unidad que integre los programas de violencia contra la mujer del CERNAMEC. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que el ejecutor de este centro de atención de reparación integral sea la Universidad de Antofagasta porque también nos permite ir creando otras alianzas y contar con el apoyo de profesionales que son estudiantes que también van a ser parte de la atención de este centro de reparación. Los profesionales que están a cargo de la atención, tanto la psiquiatra como la coordinadora, asistentes sociales, abogados y psicólogos, están especializados y el centro lo que necesitaba es que cuente con profesionales idóneos para poder atender a las mujeres que sufren un daño mayor de violencia y que no hemos podido reparar con una intervención psicológica. El programa hasta la fecha ha recibido tres mujeres y la metodología de este centro trata de entregar terapia psicológica, asesorías jurídicas, tratamientos psiquiátricos si este fuese necesario. Los ingresos han sido de una línea que tiene Sernamés que es la línea de violencia extrema, por lo tanto son los casos más complejos de violencias más graves que pueden tener las mujeres que son de feminicidio frustrado. En ese sentido se han visto beneficiadas porque este programa lo que busca es completar una reparación de los procesos de violencia vivida, por lo tanto han recibido ya una atención para su planificación de atención individual y también atención con psicóloga y también con trabajadora social. En este proceso se está evaluando la atención de psiquiatra ya que no necesariamente es para todas las usuarias. La construcción de este centro se realizó a través de una inversión de 244 millones de pesos proveniente del Cernamec.